Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Estamos meditando el cuarto mandamiento de la ley de Dios y dentro de ello la familia cristiana. La familia cristiana dice la iglesia que es reflejo de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? En que son tres personas distintas, pero tienen una comunión de naturaleza única que nosotros los seres humanos no podemos llegar a alcanzar, pero sí debemos imitar. Buscar que la diferencia que hay entre nosotros, porque no importa que seamos hijos de un mismo padre y una misma madre, somos diferentes entre sí, los esposos son diferentes. Dentro de la riqueza de la diferencia surge la comunión, que es lo que nosotros estamos buscando como seno de la familia y testimonio para el mundo. Que el Señor los bendiga a todos.